Las empresas de seguros tienen que renovarse y ofrecer mejores opciones a los ciudadanos, aunque es necesario también que exista una mayor cultura de la gente para adquirirlos, ya que cada día se incrementa más el número de personas que requieren de una atención médica urgente o asesoría en un accidente vehicular. Así lo señaló el director general de Cualitas, Joaquín Brockman Lozano. La regidora panista Nadie Ditrangel Zavala indicó que las principales quejas de la ciudadanía que son recibidas en Monitor Ciudadano son por baches y ambulantajes. Dijo que a fines de este mes estará rindiendo un informe ante el cabildo del ayuntamiento, en donde reportará que adicional a estas quejas también se reciben un promedio de 80 a 120, solicitudes de información que son canalizadas a través del Monitor Ciudadano. La secretaria general del PRI en San Luis Potosí, la legisladora local Rosa María Huerta Valdés, garantizó que en el proceso interno de su partido para la elección de candidatos no habrá dados cargados ni línea de ningún tipo. De este modo respondió a las inquietudes que manifestó el expresidente interino del revolucionario institucional Ángel Castillo Torres sobre la necesidad de ampliar la convocatoria a fin de que la militancia tenga la oportunidad de apoyar a sus candidatos de forma más significativa. Esta y toda la información que surja a partir de este momento, usted la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com y en una hora yo tengo más noticias para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!